Música Muy buenas a todos, bienvenidos a este video sobre mi experiencia en Australia, concretamente en los gimnasios Vale, ya he llegado, ya hemos disfrutado de un montón de gimnasios, me he quedado con 3 En los cuales he hecho un video entrenando, donde no solamente os voy a compartir la rutina de entrenamiento que he estado haciendo Sino que os compartiré un poquito mi feedback sobre esos gimnasios, la verdad es que me he quedado flipando, creo que podemos decir de los 3 mejores Para que podáis ver como son en Australia, que tienen dentro de diferente comparado en España Y al final para terminar el video, os voy a dar mi breve conclusión sobre como yo compararía los gimnasios australianos con los españoles y los que nosotros conocemos Dicho esto, intro al video Música A todos, bienvenidos a un video más sobre Australia Hoy estamos en un gimnasio que es muy conocido aquí en la península, en la isla Y es este El Go Health 24 horas y bueno, vamos a ver que tal, vamos a entrenar Te dan ganas de bailar, o sea, es una locura, no he empezado y estoy motivado En fin, esta es esta que os digo de cuando entras a la discoteca que te dan ganas de bailotear, ya que este es como para las bailes Bueno, terminando aquí el entrenamiento y locura, ¿eh? ¿Verdad, tío? Mirad Me mola mucho Guau, lo que faltaba Aparte también tiene para spinning arriba intenso Y aquí justamente para hacer entrenamiento de fuerza explosiva Más máquinas de piernas Aquí tenemos el típico cardio Y ahí al fondo el box de boxing Bueno, voy a terminar de comentar este gimnasio aquí La verdad es que estoy muy impresionado Me llevo una sensación increíble, la verdad Un ambiente muy chulo Se ve que aquí hay una atmósfera de todo Familiar, comunidad Esto es como una discoteca, yo creo Se ve que aquí han salido muchas parejas En fin, me gusta mucho Tomamos nota entre todos, ¿vale? Y seguimos a por el siguiente Bueno, vamos a un, ahora sí Primer Snap Fitness El pectoral Noches de polea Con tres bancas inclinado Y entreno un poco de siete días ya que llevamos aquí Manteniendo la fútbol Y estar motivado a entrenar Y aprovechar lo que esto me aporta Para estar día a día a tope Ya que son muchos días De andar mucho a diario de ir arriba y abajo, y aunque esto parezca que te aporte cansancio, lo que te aporta es más energía, sobre todo mental e interna, de sentirte más preparado, más atento a cualquier cosa que puedas llegar a hacer, porque te da esa energía de motivación. Vamos a comer y a darle duro a un nuevo gimnasio. Cine y vamos a entrenar. ¿Dónde? El gimnasio hoy es el Fitness First. Parece un programa de televisión, brother. Oye, pero esto en lugar de ir al gimnasio parece que vas a trabajar en una empresa grande. Muy fashion este, ¿eh? Guau, está lleno, hoy habrá que hacer cola para las cintas. Yo voy a por el leg day un poquito más. Yo os decía que lo dejé aparcado, justo antes de venir a Australia. Es que aquí las vibes son mucho más flojas que el gimnasio de GoFeed, si lo veis. Pero bueno, también es porque este gimnasio más enfocado a un público más de oficinas, otro tipo de público potencia, no más mayor, porque se busca más intimidad. Vale, la rutina de hoy, ya os comentado, ¿vale? Haremos una full body. Lo que veo que hay tanta variedad de maquinarias. Generalmente aquí los gimnasios de Australia no suelen ser gimnasios pequeños, lo contrario. Los que hemos visitado suelen ser todos en lugar de tan funcionar. También, pero en gran mayor parte son muy bodybuilders, muy de gimnasio, mucha maquinaria, más conexión, entonces haremos un poco de full body, empezamos con un poco de tríceps, aislando, musculatura pequeña ahora, y luego empezaremos aquí a ronearnos con algunas de las máquinas, que ya he visto un par que me han hecho gracia, porque no han sido hasta la otra. Empezamos con... Bye. Y eso va a dar un aumento a la estabilidad, ¿vale? Por lo tanto, esperaremos más lo que sería lo que nos interesa, en la zona del lado usual. Bye. Bueno, eso es un bombeo un poco feo, pero me noto que el trapezo es una de las cosas que ha reducido el volumen, y al ponerme en frente del espejo, la forma de la espalda, pero no se ve tan, sobre todo aquí arriba, tan, pa, pa, pa. Se ve un poco redondo, es porque no quiero cambiar. Bueno, haremos uno más, iremos a cenar ya, al market. Bueno, pues esto es lo que he podido traer de Australia, también me ha parecido muy fuerte, sobre todo, cómo la gente se cuida. Constantemente vemos a gente por la mañana muy temprano, a las 6 de la mañana, ahí días de día y bien de día, y está la calle no saturada, pero sí muy llena de gente, comparado a aquí, al menos, que apenas te encuentras a gente, ahí había mucha gente cuidándose, también, no hemos visto personas con obesidad sobreexagerada, y tampoco tanta gente con sobrepeso, como por ejemplo aquí en España, que es el 45% de la población, y sobre todo destacar que los gimnasios me han parecido muy completos, con eso quiero decir que los demás que he ido viendo son básicamente como los que habéis visto, de las cadenas principales, como Snap Fitness, que es la que tiene más gimnasios en Australia, y de hecho aquí en España también tenemos unos cuantos, Anytime, Go Health, que sé que habéis visto al principio, y el que más me ha gustado hasta el momento, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, esto ha sido todo, a partir de ahora he hecho una reflexión, y creo que los vídeos que voy a hacer, en lugar de ser tan genéricos, ¿vale? Tailandia ya hemos estado, el próximo destino, lo aviso ya, para los que veáis este vídeo será Dubai, donde me voy a ir el día 26 de abril, el destino 3, durante 14 días. Dicho esto, el tipo de vídeos que voy a grabar ahora será más específicos, es decir, el mejor gimnasio de Dubai, el peor gimnasio de Dubai, entrenando con, no sé, será todo más específico y no tan genérico para ella, que veo que tampoco interesa tanto el tipo de enfoque de esta manera, y creo también que es importante que veáis vuestro feedback, aunque yo lo voy viendo sobre todo de las repercusiones de los vídeos, y nada, muchísimas gracias, seguimos a por más, disculpad el retroso para subir este vídeo, y como siempre ya sabéis, a comerse el mundo, ¡pum!, de verdad, sueña y logra.